Así te quería mirar, rodando como pelota Comiendo lo que sabemos, por creerte muy fina cosa Ya no eres el caramelo, por el que sude la gota Según tu memoria, el día que me diera bota Pero es todo lo contrario, tu amor era un cuenta gota Y hoy por si tu no lo crees, la gozo con otra y otra Tenga pa' que chupe, chupe pa' que lleve Ese es tu castigo, mira a ver que te conviene Tenga pa' que lleve, lleve pa' que chupe Ese es tu camino, ni me ruegues, ni me busques Tenga pa' que chupe, chupe pa' que lleve Ese es tu camino, mira a ver que te conviene Tenga pa' que lleve, venga pa' que chupe Ese es tu camino, ni me ruegues, ni me busques Así te quería mirar, renegando de tu talla Sufriendo por este mal, que por ti botó la baba Que yo te caía muy mal, que por nada te cuadraba Hoy soy tu necesidad, porque si ni no eres nada Tenga pa' que chupe, chupe pa' que lleve Ese es tu castigo, mira a ver que te conviene Tenga pa' que lleve, lleve pa' que chupe Ese es tu camino, ni me ruegues, ni me busques Tenga pa' que lleve, lleve pa' que chupe Ese es tu camino, ni me ruegues, ni me busques Ese es tu camino, ni me ruegues, ni me busques